¡Eh! 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 ¡Want Batch! ¡Eh! ¡Esto no lo he visto antes! ¡Want Batch! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Que ya no me hacen daño nunca jamás? ¡Cuerpo de acero! ¡Mientras me quede quieto soy invencible, chaval! ¡El hombre de acero! ¡Ja! ¡Dispárame! ¡Ah! Mira, me ha dormido. Ah, no, pero ahí ya no estaba quieto. Oye, ya... No siempre es... No siempre es... ¡Esperate que me matan! ¡Que me matan! ¡No! ¿Pero quieres dejar...? ¡Me han matado! ¡Me han matado! Porque el tío estaba durmiéndome todo el rato y nosotros al final me han matado. No era tan invencible como parecía, pero ha molado ser invencible durante un rato. Bocachangla, ya te digo, ¿eh? ¡Por bocazas! ¡Por tonto! La verdad que sí.